Hagamos un mundo libre para ellas. Es el nombre de la campaña de sensibilización contra la violencia de género que se realizó en el centro poblado Víctor Raúl y que benefició a más de 100 personas. Esta iniciativa es impulsada por la empresa Home Business, que integra el consorcio Sol Naciente, que ejecuta un proyecto de saneamiento en los sectores Sol Naciente, Virgen del Socorro, Villa Judicial, Villa Progreso, Huertos 1 y 2 y Víctor Raúl Aya de la Torre, entre la parte baja de la Esperanza y Huanchaco, que dotará de agua y alcantarillado a más de 2.400 familias. Y dentro de esta obra hay un área que está ejecutando campañas de concientización, de sensibilización, porque este sector principalmente es un sector muy vulnerable, es un sector que está alejado y es un sector que no, de repente necesita saber cómo canalizar las denuncias principalmente sobre violencia contra la mujer, que es lo que más estamos viendo, lo que estamos sondeando en todos los sectores. El Centro Poblado, Víctor Raúl y otras zonas de Huanchaco y La Esperanza presentan altos índices de violencia familiar y se espera que estas campañas tengan una incidencia directa en la disminución de los casos. Lo que pasa es que la empresa quiere instaurar de alguna manera que sus trabajadores tomen conciencia y apoyar al sector donde ejecutan las obras. Si bien es una empresa constructora, es una empresa que tiene varias obras distribuidas a nivel nacional, pero queremos comenzar con esta obra tan grande que es la de saneamiento y un sector vulnerable, como lo repito, con campañas que beneficien al sector. La empresa Home Business implementó en marzo un sistema de prevención de violencia y discriminación a la mujer como una iniciativa interna y desde abril empezaron a trabajar en la sensibilización de la población donde se desarrolla la obra de saneamiento. En total son al menos 25.000 pobladores los beneficiados con charlas contra la violencia y discriminación contra la mujer.